...donde viene entrando Gabriel Sichero, otra vez al medio de la cancha, se la terminan cortando, pero recibe otra vez Sichero, va a temblar el centro, no, prefiere irse con Arango, se la van a devolver al capitán, la van a dejar el tiro, ¡Gol! 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 ¡Venezuela! ¡Gol! ¡Viva Venezuela, mi patria querida, tiene la libertad de Silván Bolívar, ahí está el trito González, y ya que ese balón, que tiro, un disparo que se la deja ahí Arango, para que en la pierna derecha la clave en el arco de Lizaga, no pudo hacer nada, un tiro de unos 20 metros, con fuerza, buscando la base del poste derecho, nadie, 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 de los ecuatorianos lo puede creer, para Venezuela, el minuto 62, para el maestro González. Un premio al maestrico que se había sacrificado muchísimo, que había tenido una Copa América quizás intermitente, quizás complicada, por el rival, por el frío, por todo lo que implica vestir una camiseta nacional, aquí saca lo mejor de la venezolanidad, maestrico González. Cuando nadie le prestaba atención, Juan Arango la vio pasar, para que metiera este estrellazo, y el primer tanto de Venezuela en esta Copa América, que pone a ganar al escuadra, vino tinto, 1 por 0, frente a Ecuador. Y celebra todo el país, también en Miraflores, lo vimos desde aquí, no se nos escapa la celebración del presidente Chávez, y ahí está también el ministro de Ciencia y Tecnología, celebrando el ministro Ramírez. Desde acá un saludo a todo el gabinete ejecutivo, gran labor, y también el deporte venezolano está arriba, gracias a ustedes. Además, la había buscado el maestrico González, su tercera oportunidad, habíamos criticado que le había pegado en exceso, pero esta vez la buscó, y con criterio, zapatazo, pierna derecha, el efecto de la pelota, que deja paralizado al arquero ecuatoriano, y el primero de Venezuela. Ahí viene la contra ecuatoriana, cuidado, ya sale Grendi Peroso, termina rechazando el conjunto nacional, el balón en la media cancha, Juan Arango, el capitán, la tiene que poner atrás. Ahí viene la contra venezolana, la vino tinto ataca, era fedor, ahí lateral a favor del conjunto venezolano, en terreno ecuatoriano.